Con la satisfacción de saber que verdaderamente ahora se les puede brindar a los chicos la escuela digna, la escuela que se merecen, no sólo para los chicos, para los docentes, para los directivos. Fue mucho tiempo, casi seis meses, de estar fuera de casa y la verdad que las circunstancias fueron terribles de vivir para todos. Cada uno la vivió a su manera, pero sufrir la sufrimos todos. ¿Cómo fue aquel momento cuando les dijeron, bueno, a partir del lunes ya pueden comenzar las clases? Ah, conmocionante, pero de felicidad. Era increíble porque todos los días estábamos, como sabíamos que avanzábamos lentamente, paso a paso, pero estábamos siempre dependiendo de la orden última que diera el juez y de la comunicación que, por supuesto, nos tenían que hacer nuestros superiores. Así que nosotros los perseguimos permanentemente para estar atentos y ver cómo íbamos llegando, porque fue mucho tiempo, de modo que el deseo y la ansiedad era tremenda. Alejandra, bueno, ahora también a retomar lo que es la actividad diaria y esperar también a aquellos chicos que vuelvan a la escuela, aquellos que todavía no han podido volver. Sí, lamentablemente, bueno, esta situación nos llevó a que muchos papás decidieran sacar a los chicos de nuestra escuela y, bueno, ahora a trabajar a full sabiendo que vamos a tener continuidad en el aprendizaje, que tenemos nuestra escuela, que ellos sigan teniendo o recuperen el sentido de pertenencia. ¿Todas las aulas están funcionando a pleno? Todas las aulas están funcionando a pleno. La oferta educativa de la escuela es particularmente muy buena, eso es lo que nosotros creemos y por la que trabajamos. Aparte de lo institucional y correcto, lo que corresponde a todas las escuelas marplantenses, contamos con otros proyectos. Y bueno, eso es lo que vamos a ofrecer y potenciar, de modo que creemos que los papás tienen toda la oportunidad del mundo de por lo menos venir a consultarnos.